... ...como le toca a la mayoría de los mortales de la clase media... ...pues este fin de... ...he tenido que trabajar y bueno... ...emplearlo en trabajar. Yo aquí en Melilla a disfrutar de nuestras playas... ...de nuestra historia, de nuestra cultura... ...y hoy en este día tan importante para mí... ...porque mi hermano ha oscura bandera... ...y entonces yo no he podido porque lo oscuro en su momento... ...y me encantaría poder renovar pero todavía no puedo". Básicamente descansar... ...tenía unos compromisos con la Jura de Bandera... ...y encantado de poderlo cumplir... ...y disfrutando de esta ciudad... ...que me hace gracia mucho a la gente cuando dice... ...uy es que fuera se está bien, es que fuera se está mal... ...y otra vez también... ...oye pues aquí tampoco se está mal ¿eh? Ayer nos fuimos al teatro... ...hoy hemos venido a la Jura de Bandera... ...nos vamos a comer ahora que tenemos reservado... ...y esta tarde pues ya echaremos unas partiditas... ...o lo que se presente... ...y mañana playita... ...y otra cenita. Ir al teatro y participar en las actividades... ...que ha habido este fin de semana... ...aquí en Melilla... ...y poco más... ...salir a ver la Jura de Bandera... ...y a tomar una cervecita. Pues yo quedarme aquí en la ciudad... ...yo soy de Melilla además... ...y precisamente no me he querido marchar por Jura de Bandera hoy... ...por eso he sido quedarme aquí en la ciudad. ¿Algo más? Pues nada, decir que estoy encantada... ...de haber hecho este juramento... ...a la bandera de España... ...y nada... ...y un saludo a todos los melillenses... ...y a todos los españoles. ...es venir aquí a Melilla... ...yo es que soy de Córdoba... ...tenemos aquí familia... ...mi suegra juraba bandera... ...y hemos aprovechado y estamos aquí con ella. Pues nada, pues como estoy jubilado... ...para mí los puentes no existen... ...yo estoy todos los años de puente... ...pues suelto, que desgracia... ...que depende que... ...desde el punto de vista que se mire... ...no, no, la verdad que... ...pues a caminar por la playa... ...a estar con mis nietos... ...a recibir a la familia... ...a venir a la Jura de Bandera... ...o sea que intenso, intenso... ...ahí a tomar una cerveza... ...a celebrar el cumpleaños de mis nietos... ...sí, sí, sí, intenso, ha sido intenso.